Porque estas personas a lo mejor hasta salgan linchadas de acá, no nos vamos a dejar. Dos heridos y varias detonaciones de arma de fuego fue el resultado de una balacera registrada la noche de este jueves 25 de noviembre en pleno centro histórico de Puebla. En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en el lugar de los hechos, se visualizan varios sujetos fuertemente armados entrando a un comercio en el centro. Tras los actos violentos en Puebla, fuentes que conocen el caso señalan que todo se debe a un pleito por el control de la zona entre grupos liderados por el FEDE y el MOLES. Se jalan los compañeros atrás y todos ellos y estos señores pensaron que los iban a atacar y les dispararon, pero ya vio, ya vio, o sea, son niños, son señoras las que iban en la camioneta. Es una vil mentira lo que están diciendo las noticias, que era otro grupo armado, es una vil mentira. Cómo un niño va a traer un arma larga, una señora va a traer un arma larga, es una vil mentira. Y fue esta mañana cuando el FEDE, líder de Fuerza 2000 y algunos integrantes de la misma, alzaron la voz para asegurar que no fue por el control, sino por una persecución en su contra. Federico López aseveró que a partir de ahora quienes pasen por la zona armados y no se identifiquen, serán retenidos por los integrantes de esta organización y también amenazó con lincharlos. La vamos a retener, como ciudadanos lo podemos hacer porque tenemos el derecho, y tenemos el derecho también de cuidarnos entre nosotros y defendernos. Eso es lo que estamos haciendo. Y no es porque hay niños. Aquí yo digo que pongan un alto, que el gobierno del estado ponga un alto, porque estas personas a lo mejor hasta salgan linchadas de acá, no nos vamos a dejar. El líder de Fuerza 2000 aseguró que los presuntos delincuentes quieren que él se alíe con el cártel de Sinaloa para que puedan llevar a cabo negocios turbios como trata de blancas y narcotráfico, y que al negarse se le ha perseguido en varias ocasiones como la de ayer, que desató en una balacera. No, son los Sinaloa los que están con estos señores. Dan muchas noticias falsas, pero la gente que en realidad estamos en la calle y sabemos las cosas como están, son los Sinaloa los que están con estos señores. ¿Qué es? ¿Es trata de personas, narcomendero? Todo, todo. Ellos quieren adueñarse de todo. Sí, prácticamente me quieren meter a mí para meterse ellos. Cosa que pues no les va a resultar. Miren, toda la gente está conmigo. Si yo fuera un delincuente, si yo fuera un narco, créanme, ténganlo por seguro, que todas esas señoras no me vinieran a socorrer. Y ayer, gracias a Dios, toda esta gente vino a socorrerme. Al momento, las calles donde fue el atentado siguen acordonadas por elementos de la policía. Organización Editorial Mexicana, con información de Joel Arcega, El Sol de Puebla. Gracias por ver el video.